Hola, bienvenido a C de Ciencia. Haz lo siguiente. Toma una hoja de papel tamaño A4 y recorta una cuarta parte de esta a lo largo. Luego, dibuja una flecha en cada extremo, una hacia arriba y otra hacia abajo. Entonces, pega con cinta adhesiva los dos extremos del trozo de papel, de tal forma que las flechas apunten en la misma dirección, solapándose una con la otra. Te quedará una especie de lazo, que se conoce como cinta de Moebius. Si la resigues con un rotulador desplazándote por toda la cinta, llegas al mismo punto donde empezaste sin cruzar ningún borde. Esta es la forma de saber que estás ante una cinta de Moebius, un objeto que sólo tiene un lado. ¿Pero qué tiene de especial este objeto? Veámoslo. Ahora, haz un agujero a un tercio del grosor de la cinta y empieza a cortarla en una dirección, manteniéndote siempre a un tercio del límite, hasta que des dos vueltas y llegues a donde empezaste. Si lo has hecho bien, deberías quedarte con algo así, dos cintas entrelazadas, siendo una de ellas de Moebius. Por lo que podrías repetir el proceso casi infinitamente. ¿Magia? No, matemáticas. Y concretamente, una rama de estas llamada topología. Que no, no tiene nada que ver con topos. De hecho, topos significa lugar, como topografía. Pero, en vez de centrarse en el dibujo de los lugares, se centra en el estudio de los lugares. Esto es una representación de una superficie topológica. Y además, es así como representan los matemáticos la cinta de Moebius para entenderla. Como ves, usa las flechas como hicimos antes para indicar que en realidad se trata de un mismo objeto. Es decir, que sólo hay una flecha. De este modo, fuerzan a que se tengan que unir la una con la otra. Las líneas negras con guiones indican los límites de la cinta. Por lo que, cuando tú intentas hacer real este dibujo, cuando pegas los extremos, las flechas rojas tienen que pasar a estar solapadas y apuntando hacia la misma dirección, ya que indican los mismos puntos. De esta manera, se acaba formando la cinta de Moebius. Estas representaciones nos sirven para representar la realidad de tres dimensiones en dos dimensiones. Pero, la magia está en lo siguiente. También permiten representar objetos que existirían en un universo con más de tres dimensiones. Y los matemáticos lo han hecho, ya que es la única forma que tenemos de visualizar cosas que nuestros limitados cerebros tridimensionales no nos permiten. Con simples polígonos de dos dimensiones, podemos representar cualquier objeto que exista en la tercera, cuarta, quinta, sexta y hasta la infinita dimensión, simplemente añadiendo caras a estos polígonos. Veamos pues un ejemplo de una superficie topológica que existiría fuera de nuestro universo tridimensional. Pero, para que la entiendas bien, primero veremos una que es muy parecida a nivel de representación, pero que sí puede existir en nuestro universo de tres dimensiones. Un toro, vulgarmente conocido como donut o rosquilla, aunque algunos youtubers lo usen para describir la forma del universo. Como ves, en esta ocasión tenemos dos flechas distintas. Además, a diferencia de la cinta de Moebius, aquí no pasan cosas raras, no hay que girar nada ni hay una sola cara en todo el objeto. Procediendo como antes, juntamos las flechas iguales entre ellas y nos sale una figura tridimensional. Bonito, ¿verdad? Pues ahora volvamos a la representación topológica del toro, pero hagamos una pequeña modificación. Hagamos que una de las dos flechas rojas vaya hacia la izquierda. Ahora se complica la cosa porque el objeto que estamos representando no puede existir en nuestro universo. Como ves, si intentamos desarrollarla en tres dimensiones, nos sale una especie de botella cuyos bordes se cruzan consigo misma. La llamada botella de Klein, aunque si no le ves forma de botella, no te preocupes. Es producto de una confusión, ya que en alemán, nacionalidad de quien la inventó, Félix Klein, botella se dice flashe y superficie se dice flash. Él quiso decir superficie, pero se quedó en botella. Un juego de palabras que dio pie a uno de los primeros objetos imposibles en este universo descubierto por los seres humanos. Simplemente no puede existir. Pero las matemáticas nos dicen que sí puede hacerlo en la cuarta dimensión. Piense en la cinta de Moebius. Para un habitante de un mundo con dos dimensiones, que podrías ser tú perfectamente, ya que estás viendo un vídeo, que está en formato dos dimensiones, la representación de la cinta en su universo sería imposible, ya que, como ves, los dibujos mostrarían como sus bordes se cruzan, significando para ellos un objeto imposible. El borde de la propia cinta se corta consigo mismo al representarlo en un folio, como en la foto. Pero para nosotros, habitantes de un universo superior, matemáticamente hablando, no seamos pedantes, la cinta sí es posible, puede existir perfectamente, pero sólo si la haces con tus manos, en tu casa, con tus tres dimensiones, no viéndola a través de una pantalla. Y lo mismo pasa con la botella de Klein, pero en la cuarta dimensión. Y no, no me refiero al tiempo, sino a una hipotética cuarta dimensión espacial. Otra cosa que caracteriza este objeto es que no tiene dentro ni fuera, al igual que la cinta de Moebius sólo tiene un lado, ésta también. Así que no hay lado de dentro ni lado de fuera. Fascinante. Pero, de momento, la botella de Klein, como la gran mayoría de la topología, no tiene una aplicación directa, más que para hacer donuts. Quizá para una futura civilización multidimensional, sí, pero para nosotros, de momento, no. Pero hay algunas cosas que sí sirven, como el teorema de Borsukulam, un teorema que se aplica a una de las superficies topológicas más famosas, la esfera y sus otras dimensiones, el círculo, la hiperesfera, etc. Pero, ¿qué dice este teorema? Pues cojamos la única esfera que hemos tocado todos los seres humanos, la Tierra. La idea es simple, el teorema permite demostrar que, sea el momento que sea, siempre hay dos puntos encima del ecuador del planeta con la misma temperatura. Exactamente la misma, con una precisión infinita. ¿Cómo es eso posible? Pues imaginemos a dos personas, situadas sobre dos puntos opuestos encima del ecuador, con diferentes temperaturas. 25 y 30 grados. Si estas personas se mueven hacia la posición del otro, moviéndose a la vez, de tal modo que siempre están en puntos opuestos, llegará un momento en el cual la diferencia entre sus temperaturas será de cero, sus termómetros marcarán lo mismo. Y eso pasa siempre, en cualquier momento de la historia de la Tierra, siempre han existido dos puntos con condiciones atmosféricas exactamente iguales. Hay que remarcar que en este experimento se considera que no pasa el tiempo, para que no cambie las variables, pero da igual porque este es un ejercicio teórico, así que no hace falta hacerlo en el mundo real, pues solo sirve para demostrarlo. Por lo que, como ves, con las matemáticas creamos objetos y situaciones abstractas que nos sirven para entender la realidad. Pero ni la representan, ni existen. Por esta razón, las matemáticas están tan llenas de cosas que nuestra mente simplemente es incapaz de concebir. Como por ejemplo, los números irracionales. Los números irracionales nacen de representar la realidad, por lo que uno podría pensar que nada de abstractos pueden tener. Pero no es así, compañero o compañera. Mira, no nos compliquemos la vida. Dibuja un cuadrado. Haz que sus lados midan un centímetro por un centímetro. Ahora te pediré que calcules cuánto mide su diagonal. Si lo haces con una regla, verás que te da un poquito más de 1,4 centímetros. ¿Cuál es el valor exacto? Bueno, con un poco de geometría podemos crear este otro cuadrado, que tiene como lado la diagonal del primero, y cuya área será el resultado de multiplicar su lado, que además es la diagonal, por otro lado, que tendrá el mismo valor ya que se trata de un cuadrado. Pero ya sabemos el valor del área, ya que el cuadrado grande es exactamente el doble de grande que el pequeño original, el que mide 1. ¿Y qué número multiplicado por él mismo da 2? Ajá, ninguno. Bueno, sí, 1 irracional. En otras palabras, un número con infinitos decimales. La raíz cuadrada de 2. Algo que no encaja en nuestra realidad. Sin embargo, este concepto tan abstracto es algo tan simple como el valor de la diagonal que están viendo tus ojos. Y así pasa con el resto de números irracionales. Números imposibles para explicar las cosas más mundanas. Después tenemos los números imaginarios. ¿Qué son? Os planteo un problema. Resolved esta ecuación. X al cuadrado más 2 igual a 0. Si lo intentáis, os daréis cuenta de que parece no tener solución, ya que como se nos ha dicho desde bien pequeños, un número multiplicado por sí mismo nunca puede dar otro de símbolo negativo. De ahí la necesidad de inventar los números imaginarios. Poder resolver ecuaciones que parecían imposibles. Se ideó un número al que llamamos y que se corresponde con la raíz de menos 1. Este número te permite dar solución a todas esas ecuaciones, ya que se combina con los números reales para dar los números imaginarios. Estas ecuaciones son muy necesarias, una vez más, para entender la realidad. Son muy usadas, por ejemplo, para estudiar el movimiento de las cargas eléctricas en los circuitos. Como acabas de comprobar, hay muchos tipos de números, y si no existen y necesitamos que lo hagan, simplemente nos los inventamos. Pero esto me plantea una duda. ¿Es este un proceso que podamos repetir indefinidamente? ¿O llegar a un punto en el que nos quedaremos sin nuevos tipos de números? Pues según el teorema del álgebra de Gauss, no. Porque este teorema demuestra que los números complejos son el conjunto más grande de números que conocemos. Y dentro de él ya hemos demostrado que no hay más tipos de números, ya no necesitamos inventar más números para resolver las ecuaciones de la vida real. Y ya que hemos sacado el tema del infinito, mucha gente se piensa que este es un número, pero realmente no es así, es una idea equivocada. Porque su magia radica precisamente en que no lo es, no es un número, es un concepto matemático, que nos ayuda a explicar cosas que los números no alcanzan. Como por ejemplo, el caso de la tortuga. ¿Podría una tortuga llegar a un punto determinado si cada vez hiciera un paso que se correspondiera con la mitad del camino que le queda por recorrer? Para recorrer un metro, primero tienes que recorrer medio metro, y luego recorrer el cuarto de metro siguiente, y gastar otro cierto tiempo. Y luego recorrer un octavo del metro, y gastar más tiempo. ¿Cómo podría recorrer infinitos intervalos en un tiempo finito? Esta es la primera paradoja infinita, cuya solución es que estos tiempos también se hacen infinitamente pequeños. Es decir, ¿quieres sumar infinitos trozos? Entonces acepta que estos trozos pueden ser infinitamente pequeños. O lo que es lo mismo, que son indefinidamente pequeños. Piensa en un número muy pequeño, que no sea cero. ¿Ya? Pues habrá trozos del camino que los hagas más rápido que el número que has pensado. Y esto ocurre para cualquier número que pienses. Eso es infinito, indefinidamente pequeño. El infinito es a la vez el causante de la paradoja y la solución. Sin embargo, los infinitos no siempre tienen solución. Como por ejemplo, el caso del puente infinito. En teoría sería posible construir un puente infinito sin tener que hacer pilares. Si fueras apilando ladrillos iguales, haciendo que cada vez sobresalieran menos, consiguiendo así que el centro de masas fuera estable, en teoría deberías poder ir apilando ladrillos de forma infinita, y avanzando poco a poco. Pero esto... tiene sus problemas. Dado que la altura de los ladrillos sería la misma, pero cada vez la velocidad de avance se iría haciendo más lenta, para avanzar un solo metro ya necesitarías unos 20.000 ladrillos, por lo que la altura del puente tendría kilómetros. Así que, más que puente, terminaríamos teniendo una escalera. Y además, no nos olvidemos que nuestro universo tiene sus límites, como la longitud de Planck. Nada puede ser más pequeño que esta distancia, con un valor aproximado de 1,6 por 10 a la menos 35 metros. Muy pequeño, sí, pero terminarías llegando. Y aquí la realidad te diría basta, no hay puente infinito. Lo que acabamos de ver es un ejemplo de la serie armónica, uno de los casos más espectaculares de aplicación del infinito. Es una serie matemática, es decir, una sucesión de infinitas sumas, con aplicaciones muy interesantes en la vida real. Veamos un ejemplo. Imagínate que quieres calcular los años en los cuales se produce el terremoto más fuerte en el planeta, los récords. Para calcularlo, supones que todos los años tienen la misma probabilidad de ser los años donde se bata el récord, donde se produzca el terremoto más fuerte. La probabilidad de que esto ocurra el primer año en el que empiezas a medir es del 100%. ¿Cierto? Porque como no ha habido otros años estudiados, al ser este el primero, de seguro que será el que tendrá el terremoto más fuerte. Diremos que tiene una probabilidad de uno. El segundo año, dicha probabilidad será de un medio. El tercero, de un tercio. Y así sucesivamente. A partir de este planteamiento, es posible calcular un valor llamado esperanza, que te dice cuántos años en los que se supere el anterior récord cabe esperar en un futuro. Es una suma de probabilidades, de esta forma sabemos que el primer año podríamos esperar como mucho un récord. En el segundo, la probabilidad sería inferior, pero seguiría estando. La cosa está en que, si bien cada año la probabilidad de batir un récord es inferior, como tenemos tiempo infinito, nunca dejaremos de batir récords, porque la serie tiende a infinito. Con el paso de suficiente tiempo, cada año habrá un terremoto más fuerte que superará a todos los anteriores. Un nuevo récord absoluto, siempre, aún está por llegar, y aún estará por llegar dentro de mil años. Sin embargo, podemos poner un límite a ese tiempo, un límite a la serie, e intentar calcular el número de récords que se deberían producir en, digamos, 100 años según la serie armónica. Y voilà, lo más espectacular de todo es que coincide con los datos reales. Si buscamos, por ejemplo, el número de terremotos récords que se produjeron en el pasado siglo, contando cuántas veces se superó el anterior terremoto más fuerte, vemos como efectivamente hay un total de 5, como produce casi exactamente la serie armónica. Puedes comprobarlo por tú mismo. Bonito y fascinante a la vez. Otras series también tienen su belleza, como la serie de 1 entre n elevado al cuadrado, cuyo resultado da pi elevado a 2 entre 6. Sí, pi, exactamente ese número tan especial aparece ahí. Increíble. Pero, volviendo a la serie armónica, lo mejor de ella es que se puede aplicar a cualquier cosa, como por ejemplo, a la felicidad. Si ésta se pudiera medir del mismo modo que con los terremotos, podríamos afirmar que el primer año en el que empieces a medir será el más feliz de tu vida. Y si haces los cálculos, al cabo de 4 años ya habrás dicho 2 veces, este fue el año más feliz de mi vida. Por lo que, al cabo de 100 años, al igual que con los terremotos aproximadamente, habrás vivido 5 veces el año más feliz de tu vida. Ojo, no quiere decir que el resto de años estés triste, estarás igual o un poco peor que el del récord. 5 es el número de veces que vivieras en tu vida, este sí fue el año más feliz de mi vida. Como ves, las matemáticas no son siempre tan abstractas. Quizá este no sea el año más feliz de tu vida, porque el dinero no da la felicidad, pero sí que nos da matemáticas. Fíjate en la forma de las monedas, un círculo. Un círculo en cuyas proporciones se encuentra uno de los números más fascinantes, pi. Una muestra de cómo las matemáticas están en todos sitios, incluso en la naturaleza. Pi se define como el número que nos sale al dividir el perímetro de un círculo entre su diámetro. Dicho así, puede parecer poco espectacular, pero realmente estamos ante una de las constantes más importantes en matemáticas. Ya que el círculo y sus figuras geométricas derivadas tienen mucha relevancia en nuestro día a día. Mira a tu alrededor y verás círculos por todas partes, círculos que tienen a este número en ellos. Un número que, además de ser tan famoso, es irracional. En efecto, al igual que con la diagonal del cuadrado, nunca vamos a poder calcular el valor exacto de pi. Y es por esto que matemáticos de todo el mundo siguen intentando encontrar más decimales. Aquí tienes una foto de los primeros 1.310.720 dígitos de pi, donde cada color se corresponde con un dígito. Es decir, con uno de los primeros nueve números, del 0 al 9. Como ves, es algo completamente aleatorio, que en cierto modo demuestra que no hay nada escondido en este número. Porque se ha llegado a pensar que, dado que pi estaba en tantísimos sitios, podría esconder un mensaje de un posible creador del universo. Pero cuando lo miramos, no vemos nada. Quizá el mensaje esté muchos más decimales hacia abajo. O simplemente, no esté. Sería de ser muy travieso el esconderlo tan lejos. Luego, tenemos al número E, el número de Euler. Un número que usamos frecuentemente para describir la realidad. Aparece en la fórmula de la desintegración atómica. Describe los movimientos de vibración de los muelles. Y de manera análoga, podemos también usarlo para describir las vibraciones entre átomos. También está en la física estadística que describe sistemas macroscópicos. Y podríamos ver muchos más ejemplos. Y lo más fascinante de todo, es que está directamente relacionado con pi e i. A través de la famosa fórmula de Euler. Bellísima. Y como no hablar de phi, el número de oro. Un viejo conocido de este canal. Es un número que se encuentra en muchos animales. Incluso en ti. Concretamente, en tu ombligo. Y es que si divides tu altura total entre la altura que tiene tu ombligo. Te da este número. O el caso de las plantas. Los pétalos, las semillas e incluso las ramificaciones de muchas especies. Siguen la razón aurea. O las proporciones de las conchas de caracoles y nautilus. Que también se corresponden con el número de oro. El número también te sale, por ejemplo. Si divides el número de abejas hembra. Entre el número de abejas macho que hay en una colonia. Y es que lo llevan en su ADN. Literalmente. Las moléculas del ADN miden 34 angstroms de largo. Por 21 angstroms de ancho. Para cada ciclo completo de su espiral de doble hélice. Y si divides 34 entre 21. Ahí lo tienes. Parece mágico, ¿verdad? Pero de mágico no tiene nada. Una vez más, son matemáticas. Porque el hecho de que el número aureo esté en todos sitios. Es consecuencia de que es una regresión a la media de la naturaleza. Esto quiere decir que la naturaleza busca la media. Y no cualquiera. La del número aureo tiene algo en especial. Este número mantiene, como hemos visto, las proporciones. Es un regulador. Y eso le interesa mucho a la naturaleza. Porque esta es realmente una autorreplicación constante. Por ejemplo, la concha de los nautilus sigue creciendo siempre. Pero es importante que mantenga las proporciones. Lo mismo pasa con las abejas. Tengas una población de 100 o de un millón. Te interesa que no haya demasiados machos. Se mantenga la media. Y la media que mantiene mejor las proporciones es este bello número. ¿Y por qué no otro número? Pues porque este es el único número que mantiene las proporciones a diferentes escalas. Tenía que ser uno y fue este. No tiene más misterio. Y si nos parece bonito verlo es porque estamos programados para buscar la media. Nos atraen personas con atributos que tienen las proporciones correctas. Por eso lo del ombligo. Y por eso vemos el número de oro en obras artísticas o incluso en la arquitectura. Las matemáticas son muy bellas. Son bellas porque forman parte de nuestra naturaleza. Son parte de nosotros. Y es que definen cómo somos. Nosotros. Todos los seres vivos. Y la mismísima realidad. Seguramente nunca sepamos si son una invención o un descubrimiento. Pero en todo caso lo que sí sabemos a día de hoy. Es que son el mejor lenguaje que tenemos para entender el universo. A lo mejor sean usadas de la misma forma por todas las civilizaciones extraterrestres que hay por ahí. El lenguaje verdaderamente universal. O quizá sólo sea la forma que tenemos nosotros. Los primitivos humanos de entender el cosmos. Pero en todo caso sí que hay algo de lo que podemos estar seguros. Las matemáticas junto con la naturaleza nos animan a superarnos. Porque como vimos con la serie armónica. Siempre habrá un futuro mejor por venir. Y podría ser mañana mismo. Muchas gracias por ver el vídeo. Y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!